A ver, pareciera que o López Obrador, gráveme don David por favor, o el presidente López Obrador tiene una sensibilidad para armar las cosas que caen perfectas de acuerdo al ritmo político que le va poniendo o de plano los opositores, los adversarios, le hacen el favor a López Obrador o de plano son muy mensos que no se dan cuenta. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó a rajatabla, los que nos quieren golpear están moralmente derrotados. Y después veo las imágenes de Fernando Belausarán, el exdiputado federal del PRD, que avaló y motivó la marcha contra López Obrador, que no pudo juntar a más de 400 personas. Mientras el presidente daba su discurso en Palacio Nacional, no más de 400 personas marchaban contra el autoritario de López Obrador. Y el colmo de los colmos es ver a Fernando Belausarán, si la oposición no se había dado cuenta de lo que decía en Palacio Nacional el presidente, que estaban moralmente derrotados, pues le demostraron que tenía la razón el presidente Andrés Manuel López Obrador sacando entre PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, Futuro 21, y estas organizaciones civiles, no sacaron más de 400 personas. La verdad, qué vergüenza, y no se dan cuenta. Sí, totalmente, Vicente. No se están dando cuenta, no mide. Sí, ¿sabes qué? Parece Andrés Manuel el pastor de esos borreguitos que solamente... No, déjate descarriado, tú sabes, parecen de esas cabras que fuman mota, que se comen el ese y andan como locas ahí tirando todo a su alrededor, pero no hacen nada. O sea, no tienen ni pies ni cabeza esta oposición tóxica. Mira, Fernando Belauzarán, ¿con qué calidad moral va a venir a salir y tratar cuando ni en el PRD lo querían, ni en el PAN lo quieren, y se quiere, es una persona ambiciosa que solamente quiere estar aferrada a un partido político, literal, para seguir mamando del erario. Esa es la pura y triste realidad de estos personajes. ¿Qué le pagará Fernando Belauzarán? Pues el PRD, obviamente le han de dar algo del PRD, malanita. Pero no dudo, Vicente, que a lo mejor hay empresarios que están financiando a ciertas voces críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero repito, no tienen calidad moral para poder criticar a Andrés Manuel. Yo no veo a verdaderos intelectuales de renombre que realmente digan, ah, si hay una crítica así de Andrés Manuel. No las hay. Los que salen son pseudo-intelectuales que piensan, que tienen la razón, porque vivieron del régimen pasado. ¿Con qué autoridad moral van a criticar a Andrés Manuel López Obrador, si ellos fueron parte de ese régimen? Dice el presidente, Toño, que la oposición está moralmente derrotada, que han sido incapaces de crear una realidad paralela luego de la caída del neoliberalismo. Y luego ves las imágenes que vamos a mostrar de Fernando Belauzarán y dices, el presidente tiene la boca llena y atascada de razón, como dice Rafa, Toño. Yo quiero decir, y esto ocurre por el, el, es que no sabemos qué es Fernando Belauzarán, ¿es político? ¿O qué es? ¿Mandé? El patiño de Cayodeacha. No, Vicente, yo creo que Fernando Belauzarán es el único nini que existe en México. Porque ni estudia, ni trabaja. O sea, vamos a ser bien honestos, ¿no? Se le ataca mucho a los ninis desde el conservadurismo, desde el mismo Felipe Calderón, que son desgraciadísimos con los jóvenes mexicanos, ¿no? Creo que el único nini mexicano es Fernando Belauzarán. Él ni estudia, ni trabaja, no sé qué, hace este tipo de locuras, que están ridiculeces, son ridiculeces, vamos. No seas malo como Belauzarán. El señor es espía. ¿A quiénes quieres que veamos la parte del espía? Muy bien, muy bien, porque teníamos... Teníamos ahí a Belauzarán. Esta es la payasada que tiene de... Según esto, que él es un espía por las acusaciones de Noroña. ¿Ven? Vea qué payasada. Enojado por mis cuestionamientos, Andrés Manuel López Obrador. Gerardo Fernández Noroña ha develado que soy agente del CISEM. Y no sé cómo se enteró, si yo soy requete discreto. No seas mam. Y bueno, hizo también un artículo en la marcha de 400 CISEM de ayer, ¿no? Sí. Con mucho respeto a los que salieron a manifestarse, ¿eh? Sí, son como los... Todos tenemos derecho a manifestarnos y expresarnos. Pero tienen que darse cuenta que son la minoría y que sinceramente creemos que están orinando afuera del vacín, que están equivocados, que están del lado equivocado de la historia. Amlo, payaso, eres un fracaso. Amlo, payaso, eres un fracaso. Amlo, payaso, eres un fracaso. Mi nana, cuando veía que alguien criticaba algo, sin darse cuenta que era criticable en él, decía que la zorra no se ve de la cola. Pues así, así creo. Amlo, payaso, eres un fracaso. ¿No se han dado cuenta que la marcha de 400 personas, o de mil, ponle, fue un fracaso, un rotundo fracaso? Yo, la verdad, ya no entendí nada. No, es lamentable. Realmente yo no veo ni pies ni cabeza. Y algo que platicábamos con la ratita política ayer, Vicente, va de más a menos estas marchas. Poco a poco se van disolviendo y no hay articulación. Es más, en el discurso, no hay ni siquiera una consigna que valga, ¿no? Veía unas pancartas que decían, no a la dictadura. O sea, muy locas las cosas. Sí, o sea, realmente no vemos pies ni cabeza. O sea, no, la vez pasada en la penúltima marcha, Fifi, Vicente, se pelearon entre ellos. ¿Por qué? Porque no hay organización. Todos van a sus propios intereses. Esa es la realidad de estas marchas, Fifi. ¿Y cómo ha cambiado, Vicente, las cosas? Antes, los pobres se manifestaban con el gobierno. Ahora los ricos se manifiestan con el gobierno. Y se manifiestan, se manifiestan con sus guaruras, porque van con sus guaruras estas marchas. O sea, ¿no te crees? Y llevan a sus pobres empleados, que eso es lo que más tristeza y encabronamiento me da. Llevas a sus empleados a que pongan las pancartas. Y uno le pregunta a los empleados, oiga, ¿por qué está usted aquí? ¿Qué pasó? No, no, no puedo decir nada, no puedo decir nada. Y ves ahí al patrón diciéndole, a ver, pon la pancarta así como debe de ser, fulanito de tal. Es absolutamente ridículo. Les digo, yo volteo a ver esas marchas y cada vez, por ejemplo, que tengo una discusión también al respecto, ¿no? De la inseguridad en México. En estas pancartas, por ejemplo, en las que decía así de, Estado fallido por culpa de López Obrador. Estamos, tenemos el peor número de asesinatos en México. Oigan, yo quiero ser muy objetivo en esto. No es apapacho Andrés Manuel López Obrador. ¿No les parece verdaderamente la herencia maldita de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto? ¿Ustedes neta creen que en estos siete meses, ocho meses de gobierno, fue López Obrador, los maleantes dijeron, ¡Ah, chingón, ya llegó López Obrador! ¡Es momento de darle vuelo a Leilacha! ¡Ah, sí, chingón! ¡Pues es ridículo! ¡Es que es ridículo! Verdaderamente es así de, vamos, vamos a violar más ahora porque está López Obrador. O sea, sí se dan cuenta cómo la cagan con esto. Y disculpe, he sido muy grosero en estos últimos momentos, pero me dan, pues me dan mucha ternurita y al mismo tiempo indignación estos fifís. Oye, Toño, si la oposición fracasa con una marcha contra el autoritarismo de López Obrador, no te semisarcasmo, ¿no juntan a más de cuatrocientas personas? ¿Petardean? ¿Por si de eso no era suficiente? ¿Petardean en la cámara?